Más te vale que sea algo importante porque me hiciste entrar así apurado y a mí no me gusta entrar apurado. ¿Ya estás adentro del server vos? Sí. No, no, ahí vos. No, pero estaba viendo, porque anoche estaba jugando y me había ido al volcán acá y traía una banda de metal. Y cuando venía se cayó el servidor. ¿Viste? Y no me dejó entrar, o sea se ve que estuvo... Entrar... Sí, ayer, no, ayer fue, el otro día de tarde estuve un rato fuera de servicio. A veces desmodera un poco, pero está, yo que sí. Claro, bueno entonces quedé asustado pero bueno resulta que pegó... O sea, no hiciste nada. Conclusión. Más malo que es. Bueno, nada. Eso, eso del rollback... A mí, na. Da, ¿dónde está la mierda? No sabés, hice 755 torretas pero hoy hubo un rollback. La tribu alfa es la... No, ¿quién me mató? Ah, te mató un raptor. ¡Ah, no! Porque yo dejé el cuerpo afuera. Esto me pasa por idiota. Ayer me dijo Santiago, mirá Lucho lo mató un raptor. Y yo tipo, mmm... ¿No lo sacaste vos de la casa por esta sola? Uta raptor. Ah, el que te duerme. Uta me parió. Hola Lucho. Ah, qué estresado que estoy. No, este loco se fue a rayar a los brazuca de vuelta. Y se fueron del servidor. ¿Y se qué? Se fueron del servidor. ¿En serio? Sí. Bueno, y a continuación van a ver que van a ver una imagen que es una persona que nos encontramos. Tuve que entrar rápido porque teníamos amenazas de que nos hicieron a rayar, cosa que me parece una estupidez. ¿Por qué? No se amenaza. O sea, vos no vas a preguntar si está conectado o no. Si están conectados, bueno, te la arreglas. Pero resulta que la tribu esa brasilera, que es una de las tribus más fuertes, no era que estaba preguntando por nosotros o que nos querían rayar. Querían rayar a otra persona que estaban conectados. Nosotros fuimos, hablamos con ellos, no pasó nada. Todo, todo re bien. A lo que nos entendimos en español, portugués, estaba todo lo más bien. Pero resulta que van a ver en el video, rápidamente les cuento, van a ver en el video a esta persona que lo ayudamos. Y cometió el error después que nosotros dejamos, le faltaba muy poquito la Juntabis que van a ver que estábamos teniendo. Nos fuimos y cometió el error de matar a la Juntabis. Yo no me había dado cuenta hasta ahora cómo era el Steam de él, cómo era el nombre. Ni me acordaba, en su momento vi el video y no fijé el nombre. No estaba conectado. Y estuvimos buscando dónde vivía. Ya sabemos dónde vive, así que en cualquier momento van a tener accedo. No sólo lo vamos a rodear, sino lo vamos a rodear muchísimo. Así que atentos al canal y nosotros continuamos con el video. No, 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 no le pegues, no le pegues, no le pegues, no le pegues, no le pegues. Lo agarró el loco. Lo mato. Le va a matar el petera. Sí, 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 sí. Vamos a alejarlo, vamos a alejarlo. No, le tiro al agua. ¿Te imaginas que...? No, le tiro al agua, le tiro al agua. ¡216 de nivel! Decime que tenés dardos, por Dios. ¿Tenés dardos? Dardos, sí. Vení, vení, vení. 200 y pico. ¿Qué cosa? El Argentavis este. Ahí, acá. Ajá, sí. Las pelotas. ¡Ojo, las hienas! ¡Me cago en las hienas que lo parió! ¡No! ¡Qué mal hecho esta jaula! No, está bien. ¡Me están cagando a palo, Abel! ¡Abel, me matan, me matan, me matan, me matan! Para que... ¡Hijo de puta! Vení a ver. Necesito ser en hoguera. ¡Ya fue en una granada! ¡Dásela, rata inmunda! Que tenemos de todo. Yo no te enseñé así. Se fue. No. ¿Tenés de todo, hijo de puta? ¿Le robás? ¡No! Pero ahora que la veo, la dejé en el inventario. ¡Qué rata asquerosa! ¿Dónde se fue? No sé. ¡Toma! Mirá. Le voy a regalar la pistola y todo. ¡Oh, tampoco te pasé de bueno! Veo la pistola, nomás. Bueno, sí, vale. ¡Ay, me cagaste a tiro! ¡No! No te imaginaba. Te la diste sin bala, me imagino, ¿no? Con 20 balas. ¡Tú no serás tonto, ¿no? ¡Ahora nos mata! Y yo te mato a vos. O sea. Yo no quiero decir nada, pero te lo digo todo. Me parece que... Que el... Sí. El SILAC este le está robando al ostro, boludo. ¿Vos sabés que me parece que sí, no? Porque va al... El Argenta... El Petera va re pesado del avance al otro al de él. Vamos, vamos a decirle algo. No, déjalo quieto. Que haga lo que quiera. Debe estar robando así. ¡Ah! Por eso tenía granadas, boludo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo pillamos en plena acción. Con eso... Con razón vino enseguida. Este brasilero... Se está buscando... Una linda paliza, ¿no? ¿Le dijiste lo del rayo a este o no? No, no. 160... 76... ¡Se le terminó la comida! No tengo más frente. Pero entonces si no tenés un catalejo que te sobre. ¿Vos tenés catalejo? Sí. ¡Dácelo! ¡Ayudó! Porque yo le uso más el catalejo. Todo esto nos vamos a acordar después. Quiero que lo sepas. ¿Es a vos, Héctor? No, no, me río. Quiero que lo sepas. Ahí va. Ya te doy un catalejo y vos después me tenés que dar una... Toda la armadura tec. Un plazo fijo. Dos... 90 días del juego. No 90 días reales. Lo apunto. Estamos en el día... 111. ¿Vos ve? ¿Vos sabías que los prestamistas son duros? O sea, si no me pagas en 90 días... Te voy a buscar. No, no lo tenías que decir. Te voy a buscar. Te voy a tener ubicado. Te voy a tener ubicado. ¿Por qué se mete en todo este brasilero de mierda? Me tienes re podrido, vos. ¿Qué le importa? Aparte, no sé lo que quiere decir. Que se chupen las parongas. Que se chupen las parongas. Esto es cuando te pasas el Scorcher, me parece. Mirá. ¿Por qué tenés Tec? No, no es Tec. Creo que es el Aberration esto. Tenés como... Ramas así. Soy como... Venom. Alto bulto, boludo. Vos dejate mirarme el bulto. Mirá, después tenemos los lentes. Mirá, te voy a poner acá en el Argentaville. Los lentes de Rex, pero los otros. No sé por qué no me aparecen las cosas. O sea, ponerle... Se debe haber bugeado... Cuando vos querés ver, por ejemplo, cómo se construye algo, no me aparece. Ah, tenés que darle arriba que te dice ver info. Cuadradita. Ah, ver, ver info. Ahí está, ahí está, ahí está. Loco que a mí me pasas las ratas. Bueno. Eh... Vamos a rayar estos. Estos no. Los del otro lado son. Hay un Rex. Que le pegué hace un ratito y estaba en pasivo. O sea... Si, está en pasivo. Arriba... Ojo que tienen un pájaro ahí. No, 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 no. El Argentaville. Ay, qué pelotudo que soy. Está. Para que se tranquilice. Porque creo que es al revés. Bueno. Una escopeta. El Fabricator que hay. Nada. No tiene fe. Oh. Ballesta. Hacha. Azul. Eh... Paredes. Montura de... ¿Hola? Lucho. ¿Me escuchás? Sí. Ah. Acá. Este. No. No tiene nada. Flechas. Leadoras. Ah. El Fabricator. El... La mesa de... Lanzas. Esto sí. Esto lo podemos llevar. Otra montura de Tricerato. Nuevallista. Es más. ¿Sabés lo que podríamos hacer? Hacer la picadora. Mal. Sabía que la picadora devuelve todos los materiales. ¿No? Se puede reco... Ah. No. No se puede recoger. Ah. Podés ir en casa. Fósforo. Acá. Yo estoy viendo todo lo que hay acá. En la... Mirá. Mirá. Flechas de camiar. ¿Qué hay acá? Ah. Ah. Bien. Mirá. Todo el metal que hay. Sí. Yo ya agarré 400 creo. Montura de carno. Ah. Mirá. Fólvora. Mirá toda la fólvora que tenía. 417 de pólvora. 417 de pólvora. Acá hay... 300, ¿no? Uh. Mirá. Hay más. Uh. Y vos decís que es la de acá al lado, ¿no Lucho? ¿Cuál? La de la otra tribu. La de la... Pero guardamos la... Tengo cuatro granadas. Guardiamos esto, dale. Yo... Tengo un misil de último. No. Misil no. No vamos a gastar... ¿Cómo vamos a gastar un misil? Si me rompe una puerta. Ah. Jejeje. Ya. Yo estoy argentado y que me chido. Eh... Entramos por la puerta, ¿no? Si sos educado deberías. Jejeje. Jejeje. Bien dicho. Una más. A ver si con tres granadas se rompe. No sé. No sé. Me ves una maldad. A ver qué opinan. Ah. Qué hijos de puta. Oh. Guantes verdes. Montura de iguanodón azul. Paracaídas. Ojo. Ojo. Pará. 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 Deja de salir. Me parece que vamos a tener que sudar misiles. Te cago en los misiles. Te los voy a sacar los misiles. Tendrán, los misiles. Claro que agarrá más... Habría más granadas acá, no? Si. Uno. Y dos. Chau. que de mas jugar sin modo, no me muerta en carrera listo entramos ahora tenían 450 torretas te imaginas ¡Cemento! llegó el chistín, ¡Cemento mirá! claro si esta el respawn de Cemento acá no mas mas pólvora, nos chetamos pasa que tienen arriba también no sabes que tienen arriba ah pero ahora vamos para nada todo su tiempo vos tenes los misiles en tu inventario? no, no, no me rompiste las bolas con los misiles vos pero es que no estan en el Argentavi yo no los tengo tampoco ya perdiste los misiles nunca los agarre del Argentavi no, yo no tengo misiles yo tengo uso granado o no? uy, acá hay para hacer pólvora ¿dejamos haciendo póforo? acá tengo carbón yo no te imaginas no, no podemos ser tan pichos si tenemos la mesa química gracias Antonio ¿podés bajar ese... ese... el samigili que me ponés nervioso? ¿sabés lo que conseguí Rodrigo? yo también escuchate esta un en... 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 un engrama de pistola de pistola Hacendat de pistola común de pistola de bala sencilla Hacendat pega 254 no mates a los animales retrasados no, le dispara al techo sin querer ah oh, qué lindo están estos gentes esos son para romper torretas porque tenemos una base que si radiamos esa base nos chetamos esta ballista hace sacate la gana de una puta de él ah, ¿ves que lo tenías vos? yo me estaba asustando era obvio claro si, pero... pará, 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 pará quedate quieto quedate quieto ah, bueno ¿vos te pensás que si desaparecen los misiles el luchy lo va a tomar tan tranquilo? ¿vos llegás al techo ahí? no, no ¿por qué? ¿tenías ganas de pegar un misilazo? porque creo que ni apuntó acá adentro el pájaro porque no salís acá están los cuerpos, mirá armadura de metal pobre piru no le ha dejado ni hagas ni hambre mirá, dardos espada, gallista, pico rifle, catalejo mirá, acá tenés un catalejo para vos balas, siete granadas recuperamos las granadas jajajaja nooo podrían haber dejado los cuerpos abajo, no? si no me hicieron gastar un misil la puta madre ¿es un portal? no hay un portal acá si no tenemos modo ah, una nota explorador what? ah, yo quiero una nota esa es una nota 3D boludo mentira, pará, pará yo quiero ir nooo que demás que está pará, pará que yo quiero ir justo no, podés girarlo si, es 3D pará, 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 que ya voy nooo nooo no, pará, vamos a esperarlo si vinimos acá si, pará, estoy yendo diagonal torreta si, mirá como Rodrigo y Teranodán acabo de morir nooo mi B de venganza nooo es el mismo jajaja vos que pasa, vos? ah, mirá que triste ¿qué dice? dice esto debe ser sospechoso mi existencia me refiero yo te tengo a ti en desventaja lo admito soy el operador en una posición perfecta con información mientras tú no a ti te pusieron en el medio o sea, nos está diciendo que somos un experimento si básicamente que ya sabemos que come el Iguanodon? Iguanobayas ahhh claramente tu eres inteligente para encontrar a ver devuelvele el engramo de esa lucha claramente tu eres inteligente para haber encontrado tantas maneras de usar el touch el touch cual era? ah, la paja si ahí va no es eso claramente tu eres inteligente si, si nos está tratando de idiotas me parece mirá mirá que es eso que es eso? como que se llama este me parece que es un skin de la Berration si lo que pasa es que yo no jugué mucho la Berration pero lo encontré o sea en unos armarios ahí después voy a ver como se destraba para tenerlos todos mirá mirá a ver acá, 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 acá en el horno mirá como está esto boludo mirá que lindo oh viste como está? no, que cheto que cheto se le puede poner pin a esto? lo dejamos lo dejamos arriba como los putos pro cuando lo buscas no está manejate a ver tampoco te voy a estar esperando 3 horas ah, donde está la puerta? está por acá, no? como no se me ocurrió hacer la casita de pintura? no, es que la olla no, no voy a hacer la olla porque es gastar polímero al pedo prefiero gastar polímero haciendo torreta después de... de... como se llama? después de los cristales que tenías que hacer pintura nunca más nunca más escuchame una cosa que hay en esta pared que hay una pared de tacha acá? acá? es atrás tuya? hay un cable pero por qué está la pared de tacha? porque no tenía más de madera y... de... metal entonces para no gastar ni tenía una de tacha en el inventario pareció muy relajado me hiciste acordar ayer boluda que estábamos así pensaste acá hay pinchos viste? tengo pinchos acá caja fuerte esta es mi skin el que la vea con esta amanece en una jaula avisado están ¿puedo probármela? no está sucio no sigas en el clavo ¿para que la robaste? disculpame pero qué? disculpame pero qué ah te esquivo así pero qué jajajaja ¿yo sabes lo que me costó? pero ¿quién se dio la maña de robarla? yo llevo los misiles ahí ahí no llevo los misiles ahí ahí mirá dale con los misiles mirá si voy a radiar una una balsa con los misiles ¿qué es el gran misiles? vos te juro que te juro que cuando tenga la picadora los misiles van para la picadora es lo primero que va jajajaja me tiro el podreo con los misiles te voy a poner una jaula te voy a atar y te voy a ver para que veas cómo tiro los misiles a la picadora ¿qué está? ayyy estaba tomado agua uhh